Bien, este es el archivo del hotel y aquí tenemos, esta es como la vista general las distancias que tenemos para las zapatas desde la pared hacia acá son de 96 centímetros desde esta esquina hasta aquí hay que tener claro que de esta línea hacia allá es lo que ya está construido y es precisamente donde están los locales comerciales 96 centímetros desde aquí hasta acá yo le tengo aquí una altura como tal de 20 centímetros a estas zapatas pero realmente quien decide eso es este señor William la distancia que hay desde esta zapata hasta esta otra de acá son de 3.60 aquí pueden ver ustedes la distancia como tal que empieza a marcar bueno, 3.58 en este caso o 3.60 se puede redondear y esta zapata va paralela a esta pared de acá de este local que es el local del señor Diego entonces desde aquí hasta acá pues hay 85 centímetros y la distancia que hay entre esta zapata y esta otra de acá son 7.47 esto se puede redondear a 7.50 y bueno, el ancho de cada zapata pues también quien decide eso es William que pues él es el que más sabe sobre este tipo de construcciones desde aquí hasta acá pues son 84-85 centímetros también al igual que esta otra zapata de acá listo, es lo que son esta y esta entonces desde la pared hacia el borde el primer borde son 85 centímetros si yo tomo la medida por ejemplo desde la mitad de la zapata o sea desde el centro de aquí del ancho y largo total de esta columna que es de 3 guaduas desde aquí hasta acá son 1.10 1.8 centímetros o sea 1.10 listo y desde aquí hasta acá son 1.06 1.07 o sea básicamente lo mismo también puede ser de 1.10 listo esta columna noten ustedes que esta es de esta esquina y esta tiene digamos que esta alineada es con esta punta de acá si ven de aquí hasta acá entonces esta tiene 41 centímetros o marquémoslo al centro de la columna que son 65 centímetros listo y esta de acá si viene un poquito como distinta para precisamente darle paso aquí a lo que es la circulación de acá listo y esta si la tengo pues digamos que un poco más pegada esta tiene 25 centímetros desde el borde desde esta esquina hasta la pared son 25 centímetros y si la tomo desde la mitad son 47 centímetros o sea 50 centímetros redondeado listo y en esta parte de aquí atrás podemos decir que de aquí es del centro hasta esta pared de acá son 272 y pues noten ustedes que este es el muro que está retrocedido aquí es donde creo que están los baños del aportamento de Donel este muro retrocedido listo desde aquí hasta acá son 2 metros 70 creo que está guardando aquí el el archivo entonces desde aquí es de la mitad de esta zapata hasta acá son 272 o sea 2 con 70 se puede redondear eso listo y de esta otra zapata hasta este muro que no está retrocedido si desde aquí hasta acá son 1.60 listo y esta de acá que es aquí es donde está el acceso por donde está el portón para entrar a a este espacio entonces desde esta esquina aquí queda en este momento la habitación de Carlos junto con la señora Lina entonces desde aquí hasta acá marquemoslo también desde la mitad desde la mitad de la zapata hasta acá son 1.60 listo la distancia que yo le tengo en este momento para dar la inclinación por ejemplo de esta columna entonces desde aquí desde la mitad saquémoslo desde aquí desde la mitad hasta acá son 3 metros listo 3 metros todas las demás serchas que son estas tienen esa misma distancia eso no no puede variar listo son 3 metros desde esta pared desde este borde de la pared borde exterior hasta acá son 3 metros listo y aquí pues de lo que de este muro este muro que estuve aquí desde aquí hasta acá es lo que tiene o sea de aquí hasta acá son 3.50 listo listo en esta en esta parte de aquí o sea todos todos estos estas serchas y como quien dice la distancia de que tiene desde el muro hasta esta parte de acá de lo que es la cubierta exterior entonces eso tiene 1.80 listo para que lo tengan en cuenta 1.80 listo entonces así mismo corresponde a eso corresponde la diagonal de cada columna listo que va inclinada 1.80 desde aquí también es exactamente lo mismo son 1.80 por este borde de acá entonces si yo tomo la medida de aquí hasta acá pues son 1.80 centímetros listo bien cualquier duda pues me están comentando